La postmodernidad es una invitación constante a repensar nuestra condición humana y por eso en la revista Ciudad Nueva del mes de junio queremos reflexionar sobre cómo los avances tecnológicos inciden en la vida de las personas, ya sea individualmente, ya sea en relación. ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Cuáles son los nuevos caminos para la educación? ¿Cómo influye la tecnología en la vida de las personas con discapacidad? ¿Qué sucede con la salud? ¿Cuál es el rol del nuevo medio de comunicación a la hora de consumir un mundial de fútbol como el que está comenzando en pocos días? Los caminos que ofrecen los avances tecnológicos parecen infinitos. El desafío es elegir a aquellos al servicio de la persona. Los caminos que ofrecen los avances tecnológicos parecen a la hora de consumir un mundial de fútbol. Los caminos que ofrecen los avances tecnológicos parecen a la hora de consumir un mundial de fútbol.